Hola, mi nombre es José Luis Merino y estoy aquí en la parrilla de La Percanta para prepararle hoy un delicioso lomo liso. Vamos a prepararlo como lo vendemos aquí en este local, con una ensalada parrillera exquisita. Aquí tenemos un lindo trozo de lomo liso, estos son 400 gramos. Es un buen gramaje por el grosor que uno le termina dando al corte. Aquí se puede regular bien el punto que uno lo quiere. Lo otro importante, capita de grasa, porque esto va a ayudarnos mucho a darle sabor, porque la carne es magra. Bueno, vamos a tirarle a la parrillita. Este gramaje anda perfecto para que salga entre 10 y 15 minutos máximo. Vamos a dejar esta carne aquí un ratito, cocinando, como tenemos unos minutos, vamos a preparar el acompañamiento. Una ensalada parrillera, rúcula, cebolla morá, roquefort, una mezcla de sabor así medio dulcecito. Muy, muy rico, que viene muy bien con este corte. Y lo vamos a acompañar con un rico trago. Mientras esperamos ahí nuestro lomo liso, que se está marcando ya por una de las partes, vamos a hacer un traguito, vamos a hacer un mojito, pero un mojito con espumante. Vamos a agarrar, sí, una frutilla, unas hojitas de menta, vamos a echarle unos trozos de limón de pica. Vamos a ayudarlo igual con un poquito más de jugo de limón amarillo, un poquito de azúcar de flor. Y aquí machacamos un poco. Aquí mezclamos todo. Hay que darle, pero tampoco tanto, porque si no se rompe todo y queda medio feo el trago. Vamos a meterle hielo, hielo cubo y hielo frappé. Vamos a hacerlo con un prosecco. Lo terminamos con un poquito de ginger ale, un poquito más de dulce, también está el perfume, un poco el jengibre, que lo hace más fresco. Y le damos una revuelta así suavecita. Un mojito con frutilla y espumante. Fresquito, perfecto. Vamos al lomo. Ya, aquí estamos con nuestro lomo. Vamos a dar la vuelta. Ya se ve por el costado. Miren cómo va quedando, doradito. Tranquilo, cómo se ha ido derritiendo un poco esa grasita. Y esa es la grasa que se va impregnando en la carne. Está bueno, esto ya llega como... Debe llevar unos 10 minutos más o menos. Y por mientras vamos a venir aquí a hacer el acompañamiento, la ensalada parrillera. Tomamos un bol. Yo tengo aquí las cosas listitas. Rúcula. Un poco de cebolla morada. Praliné. Este es como azúcar, es como un caramelo con nuece. Después todo se machaca y lo agregamos acá. Pera, que la vamos a cortar así. Unas tajaditas largas, para que se vean en la ensalada. Lo mezclado lo desordenamos un poco. Esto puede ir con unos cortes así como de papas fritas. Chiquititos, como cubos. Tipo crutones, pero de papas fritas. En este caso yo le voy a meter camote. Camote asado. Envuelto en papel de aluminio. Que está ahí metido en el rescoldo, con hartas brasas. Y una vez listo, lo vamos a meter acá. El último toque, un poquitito de queso roquefort. Cortado grande, con las manos. Un poco de la sal. Unas gotitas de balsámico. Aceite de oliva. Y listo, meter las manos acá. Y aquí hay que mezclar, la idea es mezclar los sabores. Como esto tiene azúcar, tiene aceite, se va a mezclar y se va a diluir todo. Y se van a combinar aquí todos los sabores. Volvamos al lomo a ver cómo está. El lomo ya lo tenemos casi. Voy a terminar echando un poco la sal encima. Vamos a dejarlo ahí y vamos a volver aquí a montar el plato. Lo importante es que se muestre todo. Rúcula, camote, pera, el praliné, roquefort. Venimos para acá, lo vamos a mirar. Miren cómo está. Está bonito. Lleguémoslo al plato. Ahí está. Lo terminamos siempre con alguna sal que saborice más que sale. Aquí estamos con nuestro lomo liso con la ensalada parrillera. Este lomo liso delicioso que conseguimos aquí en la carnicería La Vara, en nuestro vecino. Nos provee un montón de corte y es calidad segura. Y la ensaladita parrillera. Ahí está, a disfrutar. Bueno, si te gustó este video y quieres ver más preparaciones como esta, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube.